¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a tu canal Venezuela Serra Speta. Tenemos noticias de Venezuela, pero antes te pedimos que te subas, te suscribas al canal Venezuela Serra Speta. En estos momentos se está produciendo un incendio en Sidedúrgica del Orinoco, mejor conocida como SIDOR. Esto es, según fuentes oficiales, que es por falta de mantenimiento. Les voy a mostrar el video, así que disfruten del mismo. Gracias por ver el video.